No busques por otro lado que todito la marcao, yo soy el único que mueve la manteca de cacao, 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 la mante La manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao. Yo soy el que tiene la manteca de cacao. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, los tigueres están radiperando con los calderos. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, los tigueres están radiperando con los calderos. Yo no tengo miedo, agarro un kilómbulo lleno de agua, cuando me devuelve al doble se va la guagua. Cuatro ollas prendí al mismo tiempo, el bicarbonato corta pa' no perder tiempo. El chef que yo más adoro, me gusta porque queda duro y blanco y no doro. Por culpa de los químicos yo paro TPTP, todo el mundo quiere que mi cerebro se lo empreste. Porque el talento aquí tiene cualquiera, es tener la bacanería de moverla. La piedra y la vela, los culos de novela, mezclando la grasa, lo que el café se cuela. Es que, es que yo pa' meterle mano, me buscan todos los millones y se revuelgan los gusanos. Es que, es que yo pa' meterle mano, me buscan todos los millones y se revuelgan los gusanos. Ay, que dolor, ay, ay, que dolor. Word, chipe. Ay, que dolor, ay, ay, que dolor. Hey, 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 hey Yo soy el que tiene la manteca de calao. La manteca, la manteca que llegó por el iguero. Los tigueres están radio esperando con los calderos. La manteca, la manteca que llegó por el iguero. Los tigueres están radio esperando con los calderos. Muchos pensaron que estaba quitado y yo callao, buscándome los mioquillao con la manteca de cacao. La calle y los tigueres los tengo de mi lado. Si fue el Kunis que cocinó el trabajo, está asegurado. El circuito a este lado, los domingos por la Juana. Güete está cuicu y tu boca compró ratana. Esta es la mafia, boba, boba, la mafia villana. Nadie anda en sentimiento, las mujeres quieren lana. Nada más, tú me llamas, dice el Chucky cuando frena. No te vayas a mentir, tigueras que corre en su vena. Yo estoy sin una novia, fue que tú tienes ademas. O fue que te llenaste cuando viste la cadena. Tengo un lapicero que dispara, en los bolsillos y una granada. Y en la boca una JLF a chavestiate. Tengo un chilo que pelea karate, se anula pa' envenenarte. Y una pistola clava pa' rematar. Nunca he sido gente demagoga, pero si te bajo el CA en el carro tengo soga. Nunca he sido gente demagoga, pero que te muera tú y que viva la droga. Tú lo progresas y te puestas de tu tema. Te dimos manteca todas las quinzenas. Tú no eres rico por mamá yema. Estamos a la ho' que el toto de una sirena. Oeeeeeeh La manteca de cacao, caca de cacao, y la manteca 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 de cacao. Yo soy el que tiene la manteca de cacao. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, y los tigueras están radi esperando con los calderos. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, y los tigueras están radi esperando por el iguero. Las manteca de cacao pero no blanca la piel, y los cótomos de allá pa' acá con un vaivén. He rey de la lenta y de los cuadros también Frio con el alfa de pa' ya no hay más retén A usted de mí me fue a que se le fue la bulla Ya tengo dos años grabándole la pezuña Gracias a Dios que he metido planeta pa' que yo fluya Que el blog no le de na' pero cuidado si te empuña Tengo la receta de un gangrejo Porque cuando se dan una raya en la nariz yo se la pelo Como se lo pelo a tu mujer si le di el pelo Y me llegó un rifle nuevo con tu ca' condenalo ahí Bregando con coso no con gramos Si me caíste mal te secuerdas los venezolanos Sigo siendo la tendencia sin mamá sola fulano Y la modelo en los videos con polvo la maquillada Y la manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao Que estoy rebosado porque me vienen con el animal al lado Y que lo que pasa lo noto desesperado Tú no entiendes que yo tengo la manteca de cacao Por la cuesta todo pa' el mundo que todo el tiempo está a mi lado Y el que inventa con el loco la van a encontrar tirao Ahora ando con el jefe y me sacaron la licencia Los palomos de Macoco yo lo dejo de mes Ustedes se pusieron brutos con solo inteligencia Sin el alfa en el rey ninguno va a hacer la diligencia ¿Y por qué? Y los dos entrando piden mierda Y las tiernas no suman na' porque queso cero a la izquierda Mire, te macoco el diablo, va pa' la cinterna Que te cuantica con corta uñas, tú no te gobieras La manteca de cacao, todo el tiempo fueron drogao Yo no sé cómo el tabaco, todavía no lo han violao' Si acabó la manteca, los tigres están en nefri Las vidas, la luz huelda como que están en guinefre La manteca, la manteca de cacao, la manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao Porque me vienen con el animal al lado La manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao Rebozado porque me vienen con el animal al lado La manteca, la manteca, la manteca de cacao La manteca, la manteca, la manteca de cacao Rebozado porque me vienen con el animal al lado A Pablo Escobar lo mataron y la manteca me la bajaron. Tengo par de puntos abiertos de herrera pa' Villafaro. La droga yo la clavo hasta en la casa de Gofaro. Yo soy el que tiene más perito y yo posto un paro. Un paro, que va a dar si yo te doy dos gramos. Mejor bájale a tu mueca que no quiero sonar raro. El kilo no lo corto, lo doy como lo mandaron. Tengo par de piezas aquí del globo cama que bajaron. La manteca, la manteca, la manteca de cacao. La manteca, la manteca, la manteca de cacao. La manteca, la manteca, la manteca de cacao. Rebozado, porque me vi en congelar animal al lado. La manteca, la manteca, la manteca, la manteca, la manteca, la manteca. Rebozado, porque me vi en congelar animal al lado.